Retornó a casa ilusionado con lo que puede brindar Chavelines Jr. el presente año. El arquero del equipo de Pacas Mayo, Luis Eusacchio, ve con buenos ojos a la nueva plantilla. Nosotros venimos haciendo lo que conocemos, venimos tratando de imponer la idea del profe y creo que se nos ha dado el domingo con un contundente, creo, un triunfo. Desea dejar todo en Chavelines y aportar junto a sus compañeros para que este año se consiga el objetivo. Por ahora el equipo empezó con una importante victoria. Claro, no, yo muy tranquilo porque la mayoría de los jugadores ya ven jugando años con ellos y se han sumado algunos chicos, algunos jóvenes con experiencia, con valladares, febres, están ahí apoyando y me da gusto, me da gusto por mí y por todo el equipo que tiene buenas pretensiones para este año. Destaca el nuevo comando técnico y asegura que luego de cumplir con una buena pretemporada es hora de demostrar en el campo hacia dónde se proyectan. Yo confío en que vamos a hacer bien las cosas. El presidente nos da todo el apoyo y bueno, ya depende de cada uno para hacer bien las cosas y tratar de llegar hasta el último. Y ahora está Pablo Pérez, ¿no? Tiene recién primer año y lo veo bien, ¿no? Me agradan sus trabajos que él hace y muy contento, ¿no?